¿Qué pasa chavales? Soy Manotaki, estamos aquí para echar un smith, y bueno, esto es un juego que quería jugar desde hace mucho tiempo Y bueno, es un MOBA, estilo League of Legends, pero en tercera persona Lo cual lo hace pintoresco, comparado con otros tipos de MOBA Y bueno, pues este juego trata sobre todo de mon... de dioses Y bueno, pues queríamos probar No me ha salido la entrada porque ha habido una raya derrada con el de X-Story O sea, que lo pongo así en plan... tal Y bueno, os dejo con la partidica, espero que os guste Venga, hasta luego No, me voy a la izquierda, porque te va otro tío Y te conviene mejor tener un poquito de apoyo físico que yo, que soy un ultracaster Vale, va Se mueve con la V o doble A-S-D, lo cual es rarísimo Lo cual es muy raro en los MOBA Sí, se mueve un montón Y es un poco extraño porque, bueno, pues se dispara como si fuera un shooter Es como un... bueno, eso es un FPS directamente Bueno, en tercera persona, pero sí Digamos que es un FPS No veo los enemigos, aquí están Mucha gente se queja de que es feo Ay, me parece bonito Digamos aquí un raro, eh Creo Y con esa gente me refiero a botero A ver tú, señor Thor Hijo de puta ¿Te quieres hacer la jungla, señorito? Dios, cuánto lag ¿Qué es esto? LoL, nos hacemos ya el azul Vale, ahí... Estoy solo en bot Si te vienes, pues vendría bien Lo bueno, que no hace falta las hittear Porque también puedes conseguir oro Si no las hitteas Aunque te dan menos, creo Creo que sí Pero tampoco es mucha diferencia No me jodas Puto Apolo ¿Ya te has matado? Si Pero he conseguido una asistencia ¿Te vienes a bot? Pues echarte un cable Perfecto ¿Se ha hecho una doble? Si, se ha hecho una doble Pues te he hecho un cable en bot Ok Aunque el de Mice está bastante jodido Pero no es mi culpa No sé ni... O sea, qué liada es esto, macho A ver El mapa es un lío Estoy yendo, ¿eh? Vale Esta vez no me congelas, hijo de puta Tengo el tornado cargado Para meterle un área Cuando quieras ¿Qué es esto? ¿Suena? O sea, suena... Hanna No, no, es un puto dragón Putos minions Lo que quitan Vamos, robo de vida Vamos a subir con... Esta Mola porque soy carry pero tengo stun Lo cual es extraño Tenemos hasta un jungla y todo, ¿eh? No sé, es más tranquilite... A mi parecido del dol, ¿no? Es menos agresivo Mola porque te pone en el suelo la distancia de la torre Lo cual es de agradecer ¿No lo ves? Qué grande No me había fijado nunca Que es el suelo así como guay Joder, todos aquí matando y nosotros aquí en plan... Oh, no Que morimos Joder, sí que dura el tornado, ¿no? Sí ¡Ay! ¡Ostras! Las botis tienen cooldown, o sea... Cuando te pones... Sí, espero un poquito ¡Ostras! ¡No! ¡F! Yo me las voy pirando ¡No! 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 ¡Corre! ¡Corre, borracho! ¡Corre! ¡Ah! Estamos en lugar seguro ¡No! En lugar seguro Los huevos Los huevos En lugar seguro En lugar seguro Los huevos ¡Ay! Top miss ¡Jo, tío, eres muy mal! Es la primera vez que llevo Estoy viendo Un bicho de mierda ¿Cómo se pone Para que se pueda mover el ratón? No tengo ni idea A ver tú Obradeate ¿Por qué salgo siempre Con el fénix de medio? Voy a pillar Esto Y la La sanguinaria ¿Cuánta pasta tengo? 109 Vale Joder, que liada El de la jungla Debería ayudar A la torre Puseo o no puseo Creo que era con el control Alt No Ni puta idea, macho Te lo podía poner en un ladito Seguramente lo pone Pero no lo veo Un enemigo Ha sido Un enemigo Ha sido No va Vamos agresivos ahora A por Odin ¿Qué pasa, eh? ¿Tenéis miedo? Ah, mierda No me he subido el ulti Se está yendo a... Cuidado No me ha dado focus No me ha dado focus Dale, dale, dale Tío, que tienes toda la vida Ya No te acojones Si te largas Me largo Coño Les he tirado el ulti Que les he echado para atrás No sé muy bien qué hacen ¿Les he echado para atrás? Sí Cuidado Thor ¡Vámonos! ¡Cuidado! ¡Ostras! Me voy ¡Borracho! 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 ¡Borramos rápido! ¡Oh! ¡Morí! ¡No de puta! ¡Jejeje! ¡Qué voz de... Tiene! A ver... Power... Movimiento Movimiento y ataque Mira tú Hay ataque speed con daño físico ¿Has matado a alguien? ¿Cuánto vamos? Yo 0-1 Tú llevas una asistencia Y dos muertes Pues bueno Estoy yendo Están aquí un montón de gente Vente Sí Con el jungle No tengo... No tengo más nada Voy, 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 voy Voy, 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 voy ¡Ah, no llego! ¡Corre! ¡Chable! Corre, sálvale ¡Qué malo soy, por Dios! ¡Bien! ¡Qué malos somos! Yo es que no tenía maná Y mis ataques no quitan una mierda Entonces... Voy a comprar Es que puedes fallar los autoataques Esa es la jodiana De los carries Vale Esto me gusta Me subo el sprint Y tengo cuatro potis Bien Torreta A por ellos Estoy llegando, ¿eh, Manu? Tengo una mierda que ganó... Vida por muertes de minions Así que... Eso es una rayada, ¿no? ¡Corre! 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 ¡Aaaaaa! 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 Ya no te siguen Bueno, ya que hubiera robo de maná Seguro que lo hay Seguro Toma, tormenta Ven Tormenta ¡Mierda! ¡Ostras! Bueno, cerro ¡Taaaaa! Lo siento Pero me tengo que ir No podía hacer nada Vale, ya tengo el ulti Es que no podía hacer nada, entonces Mejor que te mires Es que no vale Su ulti es el de hardbump Pero sin escaparse Ya No hay flash aquí En fin Teniendo en cuenta lo que jugamos No, no lo estamos haciendo tan mal, ¿no? No sé Creo que es mi Tercera partida ¡Eh! Soy el que menos oro lleva Menos su Apolo Su Apolo va 1-5 Pobre Apolo Sí, pero su DIMBA 4-1 Que es el que está en bot Vamos a petar torre Este que no venga En tabla No te ha caído Joder, no te has pegado en la torre, ¿no? Vale Vamos a medio Por probar ¡Corre! ¿Qué mierda es eso que tienes? Me subo la velocidad No, no hemos llegado Pero llegamos ahora Ah, no, entre dos torres no Entre dos torres... Odín, aquí Cuidado, cuidado, cuidado Oh Dios, hay mucha gente aquí, vámonos Corre, corre, corre Espérate, vamos para aquí, vente Vamos a ayudar al señor Zindamere, versión Tal Hay muchísima gente, ¿eh? Sí, 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 pero tú dale ¡Daaaa! ¡Ostras! Yo me voy Yo corro más que él Vente pa' aquí Vente pa' aquí Borracho No vayas pa' allá Vas a morir Vale, está por ahí Y tiene poca vida ¡Que viene! ¡Que viene! No, en mi turno no Voy a ayudar al señorito este Por si acaso Le he salvado el culete No le quería hacer KS Pero tenía pensado De que podía haber muerto No, que me mata ¡Ostras! ¡Qué susto me has dado, cabrón! ¿Por? Tus atacas que son muy raros ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Pujo de puta! ¡Uuuh! ¡Lol! ¡Double killed! ¡Eh! Voy a pillar las Estas que tiene En ataque ¡No sé qué pillarme! ¡No sé qué pillarme! ¡No sé qué pillarme! Penetración Esto tiene pinta De bastante guay Esto yo que sé Tiene pinta de espada Vamos allá Vale, bot está puseado No sé cómo Lo voy siempre Demacía ¡No! Señor Ganfu Cuidado Toma Y que se vayan a tomar por culo ¡Hostia! Ponlo aquí ¿Dónde? Justo detrás El N se larga Pero antes te puedo hacer Como escudo Espera que viene ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Odín! No es Odín, Estor ¡Ah, no! ¡Es Odín! ¡Este es Estor! ¡Joder! ¡Wow! Esto es lo que se llama Uno contra todos Que no puedo defenderlo Esto tiene buena pinta Las cosas gemelas ¡Odín, Odín, 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 Odán Cada día te quiero más Odín, Odín, Odán, Odán Cada día te quiero más Vale Uy, que se me va el sonido Voy a mejorarme Voy a ayudar al tal La torre derecha Que nos atacan En box Estoy yendo Estoy más rápido que puedo ¡Apor Odín! ¡Apor Odín! ¡Me cago en la mierda! ¡No! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Señor! ¡Ah! 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 ¡No tengo maná para correr! ¡No tengo maná para correr! ¡Oh! Vale, me escapo No sé cómo, pero me escapo ¿Estás ahí? ¡Señor Wanchu! ¡Señor Wanchu! ¡Bien! ¡Mábanos! El último de Wanchu es que va con caballo Mola un copón ¡Hace ahí! Vale, me voy Vale, no me puedo ir O sí que me puedo ir Sí que me puedo ir Pero antes voy a farmar minions Tengo mucho barrabo de vida Que tengo mucho robo de vida Vale ¡Hijo de puta! Me ha cegado Y me ha tirado el ulti Pobre Wanchu Yo voy a tu ayuda Wanchu ¡Hijo! Los dos muertes que me he hecho Han sido KS Lo cual me da penita Un enemigo ha sido slaino ¡Por Wanchu! ¡Oh Dios! ¡Aaaaaa! Vale Con cuidadito ¿Cuidado? ¿Qué es eso? He protegido medio ¡Ostras! ¡No! ¡Qué susto me ha dado! Nos han petado medio Sí, he estado medio Nosotros hemos petado Vale, top Lo de siempre En serio, este juego es un lío Hasta que te acostumbres Como todo Cuidado que están todos SS Ya A ver a cuánto está la torre A la mitad, vale Vale Me encargo de los minions Rápido, 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 rápido Vámonos Maldito Ra Sí, en verdad Ra Lo que he visto Siempre ¡Ostras! ¡Aaaaaa! Vete, vete, vete Que quita bastante Buena Vámonos Que quitan bastante Y... Joden Vamos a ayudar al señor Fu Brand Yu Porque es grande ¡Ostras! Socorrito ¿Qué pasan por ahí? Llegan vaya Bien Os mataré a ti ¡Vaya camarada! ¡Hasta luego! ¡Aaaaaa! No He muerto Pero con honor ¡Ostras! Este me gusta Este me gusta Este es como Digamos No sé ¿Cómo se llama la mierda esta de que te da velocidad de movimiento y ataque? Y robo de vida Joder, ¿cómo se llama? ¿Tú, borracho? ¿El qué? ¿La arma de... ¿La arma de... Del LOL que te da robo de vida y ataque? Pues sinceramente no lo sé Y velocidad de movimiento Que no, no me acuerdo Voy a hacerle otro caso al señor Estoy muerto No 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 te vayas, hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta No te vayas, hijo de puta Hijo de puta No Hijo de puta Se me escapó El cabrón Todo el mundo Corre menos yo Vale Me voy A ver Anda top esta de puta madre Top bueno 20 minutitos Llevamos Yo ni puta De lo que estoy haciendo La mayoría Cuidado Corra Pero ¿Queréis ayudarme? Ayuda Granju El hijo de puta El hijo de puta Hace eso Tronco Se salta a paredes Voy a posar bot O derecha Como lo llaman En la terminología Smitteniana Mierda Estoy yendo Estoy yendo Voy a matar al tal Sanim de Fonso Hola Amigos Vale Esto está puseo Bot está bien puseado Sí Sí pero Por aquí me vuelo Alguna emboscada Están ahí Están ahí Están ahí Ayudita Vale Bien 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 No puedo hacer mucho más No hay torre No hay torre ¿No? ¿Pero qué hace? El puto loco Matar 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 Es que es imposible Haciendo demasiado Daño Yo que sé Daño CC De todo Yo no puedo hacer nada En fin Me voy a pillar esto Le he cogido un buffete TORRO Yo me estoy pillando Toda los robots de vida Que le den Tiene pinta de que vayamos a perder Un tothor Lo que revienta Un poquito Bueno Aún podemos remontar ¿Cuánto vamos? 23 muertes A 23 muertes Bien Bien Nosotros estamos hechos mierdas Y el tal Ra Bueno Es estúpido Te encontraré Señor Ra Yeah Vamos Vale va Tenemos que petar bot Pues esto es mid Ya pero Hay que pulsar Antes de irnos ¿Qué te crees Que somos esos mierdas Que nos pulsan Antes de irse Ahora Vamos Por aquí Manu Por aquí A ver quién va más rápido Vale Voy a equivocarle el último giro Ya Todo el mundo dice eso Vamos 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 No veo nada No veo nada Bueno Me llevo una asistencia De ahí Un daño Un daño Ha sido Slain No 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 Gracias No 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 Hasta luego Y me voy a medio No puedo hacer nada ¿Qué hay? Que me vaya a bot Por Dios Me estoy yendo Amigo Yo te salvaré Quiero matar a Serra Me cae mal Yo prefiero matar a Odin Eh Vamos Si Fallas más que una escopeta de ferias Vamos 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 Eso es Ostras Borracho 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 Coño Joder Me he tenido que tanquear todo Es que no Joder No sabía como tirar la puta cura Que te he tirado Vale Se me ha buqueado un poquito el sonido Ya Ahora es la culpa del sonido Voy a medio Ahora se me ha buqueado Bueno yo estoy No caballo No caballo No caballo Mientras yo peto torre ¿Pot petada? Lo siento amigo Te tengo que abandonar Si crees que me vas a pillar Apolo está fecado por él Hijo de puta, ¿cuánto es tú? Por ser Apolo Eso es de cerca, ¿eh? Vale, perdón Por la interrupción Nada contra ese puto torre Es el dios del viento Morir, pájaros del demonio Aislamiento Estos no dan buffo, jo ¿Cuáles dan buffos? ¿Sabes cómo se liberaba el ratón o no? No, no, no lo sé Hasta See you later Estúpido es estúpido, ¿eh? Vale Tor contra torre Ahora Ataque especie Ataque Esto y luego me pillaré un objeto de defensa Como siempre Siempre hay que pillar un objeto de defensa Nunca Con correr como el viento basta Y sí Luego algo de movimiento ¿Verdad que sí, gata? Me estoy yendo Toma doble Triple, 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 triple Dame una triple, dame una triple Quiero ir a esa triple Maldito Odin ¿No? No lo has dado Sí, porque le he ralentizado Oh, mira que guay es el gran Yu Es un puto tanque el caos Pero del todo Eso, apolito Métete Ah, no, es rato Que pego yo, ¿eh? Que no Hay que largarse Sí, creo que Creo que ¿Cómo se llama? Polo está desconectado Sí, está desconectado Me sabe mal Pero está desconectado Hijo de puta Largo, 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 mano Sí, me voy Cuatro No, muero Bien Lo celebraremos A mí que no me pillan Toma críticos ahí y todo A ver, tú, gata, fuera Por aquí Sígueme Ni miau ni leches Que es tarde Venga Vale, estoy Joder, si que tardo Sin respawnear Sí El gran Yu Mira eso, mira eso Mira eso Daño Quita un montón Ostras Cuarenta Creo que voy a ir a por lo seguro 40% de crítico Un puto objeto Es mucho Ya sé cuál es Estoy ayudándote Atácale, atácale, atácale No tengo mana No tengo mana Y... Jodió Vamos, Thor No 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 Vamos, Thor Maldito Odin Joder, el Rakita, eh Necesitamos ayuda No puedo escapar Ah, que asco Pero quieres A ver, Yu ¿Quieres ayudarnos? Por Dios Gracias Era el Dota Que podías pagar Sí El Dota podías pagar Por revivir Eso molaba Sí, no estaba mal Ay, que sueño A ver, señor Yu Hasta luego Va por mí Puto Thor Va por mí Pues sale Hombre, normal Tiene un down dragon Se parece el dragon Que va a poner El Lord ¿No? Sí Es... Curiosamente Parecido Vale, necesito esto Thor Me ha metido Va Una burrada Necesito ayuda Ne estoy yendo En 15 ¿Defiendas? Sí, sí, sí Tranquilo Defiendo Pero necesito ayuda Porque mira Bot El Apolo ese Se ha ido otra vez Vale, pues poco a poco Estamos Ganando Hay que ir a botar Hay que pusear esto Ahora va Estoy yendo ¿Quién está muerto De los suyos? Nadie Hola Ya sé que me puedes ir O tú también Ostras Nuestra left tower Is under attack Ra está en bot Tenemos oportunidad De busear Sí Ra después Sea rapidísimo Entonces Vale Vale, vale Va, va, va Esta la petamos ¿Eh? Sí No Rápido Que vienen No vienen Va por el Minotauro Va por el Minotauro No Vámonos Vámonos Yo aquí me la aspiro Te la ha jodido el otro Voy a medio Puto ra Nos ha petado bot Ves a bot Va que ahí Ves a bot Va que ahí Va que ahí, tío Saska Paqueas Vamos a petarle Vamos, vamos, vamos Ven Vale, va Vuelvo a casa Me pillo compras Y puseamos medio A ver Y pillo esto Y me va a pillar Defensa física Mágica Y vida Yo voy con 405 De poder de habilidad ¿A dónde vamos? ¿Vota es la entrada fácil? Pues Miguel ha tosido Miguel, porfa Cólganos Que estamos grabando Luego te llamamos A ver Gracias Vale, va Vamos por bot Top O sea Derecha Es que ya no sé Cómo llamarlo Derecha Está pulsado Rastro pulsando bot O sea Izquierda O como mierda Quieres llamarlo Ven, rea Vamos a petar Sígueme, estúpido ¿Qué mierda era eso? Ah, vale Se puede pingear Oh, no Se aguanta, ¿no? Vámonos, vámonos Están jodidos Están jodidos Están jodidos No, he muerto Jeje Voy a pillar Esto Vale, medio está ¿Cómo se cambia de personaje aquí? Medio lo están buceando El minotaurio está atacando Pues sí, yo no puedo hacer nada Y rea está haciendo el tonto ¿En serio? Míralo ¡Pakea! Anda Sí, guardas Ya es el último vídeo Tú se supone que eres el tanque Wasabi Pero bueno Cada uno a lo suyo ¿En serio, Ra? Vale, hemos petado otra vez Otra Phoenix Sí, se ha vuelto a petar Pues voy a poseer a medio Yo estoy poseando Top Vamos a poner la izquierda Por no poner top La cosa es que Mientras yo voy poseando a medio Vosotros poseáis a muerte todo No, si se ve Jeje Otra vez Me cago en la puta Es que estás solo Es que estás solo Ayudita Bien, pa' aquí Nada No Es que no se puede Con res, hijo de puta Es que estás solo, tronco Sí, pero es que Dejo la línea poseada Ya, pero mueres Coño, pero mira Cómo está medio Y cómo está Oh, gracias Tampoco hago tanto En una teamfight, ¿no? Sí ¡Ostras! Hasta luego Va a petar Phoenix Si no puedo hacer otra Vale, no Pues posea Izquierda Sí, voy a posear Izquierda y me voy Porque estoy jodidísimo Hasta luego Putas Vale Ya voy full build O cómo se llega aquí Vale Vamos allá Vamos a ir todos medio ¿Cuántos estamos? ¿Quién falta? Re está poseando Zora le ha gastado el ulti En alguna rayada Cuidado, eh Entras Joder Que no haces nada, eh Quitas como tropecientos Hasta luego Puto Thor ¿En serio? No Siempre Me salta Thor Siempre Y es que no puedo hacer nada Es stun, 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 stun Ay Dios No puedo, eh Con ese Thor no puedo Es bueno Ya está Ya hemos matado todos Creo Esto está ultra Guay Tronco A ver, activos ¿Qué mierda es esto? ¿Dónde está el sprint? Esto Esto va a correr más ¿Ya están reventando Fenix? No ¿Dónde pone cuando reviven? Ah, mira Aquí Y mola un huevo eso Que el nexo se encienda Sí, porque no hay torre de nexo tampoco O sea que Eh, ¿cómo se pone? Yo qué sé No sé cómo se pone GG Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo No hemos hablado mucho Porque teníamos un sueñecito Y por ahí ya es tarde Eh, bueno Espero que os haya gustado el smite Está guay, está guay No sé Es divertido Para cambiar un poco del LoL Oh, he subido el nivel Y bueno, chicos La gente se pone muy pro A veces Venga Hasta luego